Las lluvias caídas en las últimas horas en la región nordeste ha provocado la crecida y desbordamiento de las aguas del río Yuna, inundando el sector de los estudiantes en Arenoso. Ya está comenzando a entrar el agua, no he visto las autoridades, ni el síndico ni nadie por aquí, no sé, que verán, que tienen un proyecto, que lo hagan, que cuando el muro ya sea una realidad, se terminan los problemas de Yuna en el barrio de los estudiantes. Según las explicaciones recogidas por nuestros reporteros, la crecida ha tenido por causa el hecho de que más del 30% de las aguas del río Yuna, que transcurría por su cauce natural, fueron represadas por la construcción del proyecto Aglipo II, para aprovechar las aguas en la producción agrícola. Ha tenido que observar, ya el río Yuna ha comenzado a afectar las viviendas de todos los estudiantes del municipio de Arenoso, tal como ustedes pueden observar en esa imagen, directamente desde el municipio de Arenoso para NTN Dionisio Severino.